Recupera al Málaga su primer balón, intentan ahí hacer una presión rápida sobre Tizone. Ha perdido el balón el Barcelona. Intenta controlar la Roque Santa Cruz, peleando con él Gerard Piqué. Atención la pelota para Fabriz Olinga, se lleva la pelota a Olinga, intenta la contra el Málaga. Toca el balón atrás, entregó Tizone. Buscaba el centro al área para la llegada de Roque Santa Cruz. Cortó Mascherano, la saca Gerard Piqué, el balón vuelve nuevamente al Málaga. Tizone por abajo para Fabriz, Fabriz intenta el recorte, ha tocado la pelota Adriano. Bueno, la juega Son, Mascherano con problemas. Atención a Tizone, arriba. Pliegue del equipo de Schuster, la pelota es buena para Tizone. Tizone que va a llegar, atención a Olinga que viene por la banda izquierda. Recibe a Olinga, ahí está Fabriz, se mete en el área, busca el centro, qué buena es. Atrapó la pelota, Píctor Valdés. Muy buen contragolpe. Vamos a por los primeros 10 minutos de partido cuando saca hacia la zona de Fabriz. Ha tocado de cabeza, buscando arriba a Roque Santa Cruz. Llegó Piqué, tocó para Son, la juega Lara. Quita la falta sobre Paulowski. Alexis que intenta meter el balón para Fabregas. Cortó la pelota Antunes, se la lleva Fabriz. Fabriz sin hueco, la pierde ante Alexis. Ha recuperado Antunes, Tizone no tiene... Ha conteniendo bastante bien al FC Barcelona que está saliendo con peligro, así que el público está disfrutando con el juego de su equipo y con el partido en general. Atención a la carrera de Adriano, había levantado la bandera en línea, fuera de juego de Fabriz. Y yo veo en Málaga cómodo. Pelota para Fabregas. Ahora Tizone cerró, Fabriz que tocó de cabeza. Le ganó la partida a Son a Roque Santa Cruz. Xavi al círculo central para entregar la pelota sobre Son. Son para Adriano. Xavi, Son. Ahí se la lleva Adriano, Adriano que se va bien de Fabriz. Tiene el apoyo en la banda de Alexis. Alexis que recibe. El chileno que da la vuelta, busca hacia atrás, salida, toca Fabriz. Mete la pierna Antunes, de cabeza Tizone. La toca Alexis. De cabeza, o sea con la espuela intentó jugar Alexis. La pelota la tiene Roque Santa Cruz. Ha tocado Adriano y ventaja en principio para Piqué que protege el balón. Yo creo que ha tocado Piqué. No, saque de portería. Pero esa es la de Díez, Carlos. La que golpea el balón mientras protegía Piqué. De cabeza Tizone jugando precisamente para Fabriz. Ahí está controlando la pelota el joven jugador del Málaga. Tizone llegó desde atrás a Alexis. Le robó la cartera. La jugó para Son. Ah, el Málaga ayuda por ahí con Fabriz. Alexis intentando irse a Antunes. En la ayuda también Fabriz. Aguantando ahí. Al final falta de Fabriz a Alexis. Panta Roque Santa Cruz. Toca la pelota en corto. Viene Fabregas. El balón a la frontal rechazado. Ha tocado Fabriz hacia atrás. Y evita el córner. Willy Caballero. Llegó. Tiene que llegar al remate. Andrés Iniesta. Este sí lo hizo muy bien Alexis. El final saque de banda para el Málaga. Reacciona bien Javier Mascherano. Saque de banda. Balón para Tizone. El centro es bueno. El Barça no se ha regulado. No se ha... Primera mitad. Adriano. Matándola. Perfecto. Pero Tizone en la presión. Consigue su objetivo. Ha robado algún que otro balón. Tizone en esta primera mitad. Busca la pelota Fabriz. Aguanta la pelota sobre la línea. Se la esconde a Piqué. Saque de puerta. Dice el colegiador. Yo tiene sensación. Adriano. Abajo Sergio Sánchez. Está anticipando a Fabregas. Tizone largo. Fabriz dentro del área. La deja votar Fabriz. Va a encarar ahí a Gerard Piqué. Ya tiene dos hombres. Tira un caño Fabriz. Quizá no si una estáctica le falta alguna que otra. Pero Tizone quiere salir. Ha aparecido por ahí Jordi Alba. Balón para Xavi. Que da la vuelta en la media luna. Con él Angeleri. Intentó abrir la pelota. Vuelve el balón al de Tarraza. Jugó la pelota para Pedro. Yo creo que es fuera de juego ahí. Pero el balón es de Xavi. Xavi adentro para Alexis. Mala entrega ahora. Dani Albers recupera la pelota para Lovar de Neymar. Cuando ha sacado Víctor Valdés. No muy bien. Cortó Tizone. Tizone entregó la pelota a Fabriz. Fabriz le pide al público que encare. Juega Tizone. Toca atrás el balón para Camacho. Roque Santa Cruz que intenta poner metros. Más veloz que Fábregas. Al final entregó la pelota a Fabriz. Ahí va Fabriz Olinga intentando irse contra Gerard Piqué. Entre los dos sigue Fabriz. Entre Dani Albers y Piqué le cerraron el camino. Con la nuca sí, ¿no? Pero apuesta. Sí, con la nuca sí. Balón para el Málaga. Lo intenta Fabriz. Toca Fabriz atrás. Juega la pelota Antunes. Presionado por Xavi. Cae. Él con probablemente la velocidad en el lanzamiento es largo. Vamos a ver. Balón arriba. Largo. Willy Caballero. Tocó Roque Santa Cruz. También Fabriz. La pelota para el Barcelona. Media hora tendremos. Balón izquierda. Otra cosa es que cuántos balones tocará. Doble pared ahí de Neymar con Fabriz. Ha perdido la pelota. Se la lleva Fabriz. Tres hombres. Viene la presión. Saque para el Málaga. Echó la pelota afuera. En el conjunto. Tirando la diagonal. Buscando. Buena para Santa Cruz. Recorta. El centro atrás. Fabriz la controla. El disparo. ¡Al palo! Ha sacado el Málaga. Mientras vemos la repetición de esa acción. Se le escapó la pelota a Fabriz en el control. No era demasiado difícil.